Bueno, y vamos a hablar hoy para toda España de una empresa pionera en la comunidad valenciana que desde luego siempre sorprende porque además de asesorar nos informa, nos forma, nos complementa. Yo desde luego os aconsejo a todos que la consultéis, por supuesto tienen página web y están en completa conexión a nivel de redes sociales, es Edipro, Edipro con Y, Edipro Biotecnología. Ahora, tengo que deciros que esta empresa siempre va un poco por delante porque cuando todo el mundo veía un poco de lejos lo de la biotecnología, hablo del año 1996, que parecía que esto de estudiar, desarrollar y producir de fertilizantes biotecnológicos quedaba como de futuro, ellos ya la estaban aplicando, fue la fecha de su nacimiento. Es una compañía ubicada en Foyos, esa es la localidad de Valencia, y que se dedica, como os estoy diciendo, a todo eso, investigar, desarrollar y fabricar productos de biotecnología. Y su alma, el hombre que lo puso en marcha y que lleva la gerencia y la responsabilidad y que además le encanta ir a campo, a ver los problemas in situ, pisar tierra, como dice él, y por supuesto asesorar ante todas las dificultades que afrontan los agricultores, es Vicente Puchol y está con nosotros. Hola Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludarte, gracias por atendernos, siempre es una alegría. Igualmente. Bueno, he dado cuatro pinceladas, porque claro, aquí en Valencia, todo el mundo sabe que yo soy valenciana, pues te conocemos muy bien, pero en el resto de España no tienen tan de cerca, o sí, porque sé que también vas a Portugal, Italia. Cuéntanos un poco por dónde es tu ámbito de acción, por dónde se mueve Edipro Biotecnología en estos años. Bueno, Edipro se mueve a nivel nacional en zonas de cultivos intensivos, todo lo que es el aco mediterráneo, algunas zonas de La Mancha y Extremadura, y después a nivel internacional lo que es Francia, Italia, Portugal, también en cultivos superintensivos. Ajá, o sea que conoces ya desde el principio, ¿no?, desde el origen. El 96 fue el año de partida. Ajá. Hablamos un poco del origen, porque tú fuiste pionero en esto de la biotecnología. Bueno, el origen viene de la mano de que soy de la extracción de agricultores en casa, hice mi formación agronómica, y entonces empecé a ver que la agricultura se podía cultivar de modo mucho mejor, de manera más inteligente, y ante todo, ser capaces de buscar ese punto de equilibrio, en lo que es el desarrollo agronómico para la producción de alimentos, en nuestro caso somos especialistas, en cultivos para consumo humano, y a la vez respetar al medio ambiente, consiguiendo cultivos mucho menos sensibles a plagas y enfermedades, con lo cual reducimos mucho el uso de fitosanitarios en el cultivo. A ver, para la gente en general, si tú tuvieras que explicar, porque si lo tuviera que explicar yo, yo recurro a lo más sencillo. La biotecnología es un conjunto de técnicas, de métodos, y por lo que tengo entendido, utilizáis, a ver, si digo alguna barbaridad, por favor, que yo no soy ingeniera, ni experta en biotecnología, pero utilizáis un poco cultivos de tejidos, moléculas, organismos, células vivas, por ejemplo, enzimas, este tipo de cosas a modo de aliados para luchar contra los enemigos que perjudican al campo. ¿Sería algo así? O he dicho una barbaridad. Bien, lo que has dicho está bien enfocado, está bien encaminado. Nuestra base y razón de ser, cuando la gente me pregunta qué es Edipro, pues les digo, es una empresa dedicada a la investigación científica para agricultura, y lo que aportamos, ¿qué es? Por un lado, aportamos maximizar la capacidad productiva de la tierra y de las plantas, motivando y estimulando los genes vinculados a los factores, tanto de la tierra como de las plantas. Esto se consigue de distintos modos, aunque hay que considerar que las autodefensas mejores que tiene cualquier cultivo están dentro de sí, los tiene la misma planta. Si se es capaz de activar estos resortes de autodefensa, es cuando la planta es capaz de superar momentos de estrés, momentos críticos, de modo mucho más exitoso, y por un lado no tener mermas de producción, y por otro lado, ante todo, conseguir que una circunstancia adversa para nada cuestione la viabilidad del cultivo ni la producción. O sea, potencia es toda la capacidad que tiene la planta. Y, o sea, es desarrollarlo al máximo potencial. Exacto. Cuando hablamos de la tierra, lo que estamos hablando es una tierra fértil, con elevado potencial de transformación y asimilación de nutrientes, y asegurando la sostenibilidad de la actividad agraria. Pero cuando hablamos de la tierra, para que la tierra sea muy fértil, sea muy funcional, y siga dando. Porque a veces la gente dice, la tierra se ha cansado. Bueno, es una frase leyenda urbana, la tierra no es un músculo que se cansa, sino es un medio de vida en el cual, si se cuida, puede seguir dando mucho más de sí, y si se abusa, deja de dar de sí. Con lo cual, es cuando la gente dice, la tierra está cansada. Es una expresión vulgar de calle, pero que se entiende fácil. O que está sobreexplotada, a lo mejor, o mal alimentada, o mal enriquecida, o a otra expresión sería más correcta. ¿Maltratada? Maltratada, esa es la expresión perfecta. ¿Y qué soluciones dais? ¿Tenéis productos? ¿Combináis productos? O sea, ¿cuáles son las soluciones que tú aportas? Cuando hablamos de productos para la tierra, lo que hacemos, ante todo, es reactivar la flora microbiana existente en la propia tierra de cultivo, que está atada a las condiciones climáticas, gráficas y ambientales. Y cuando hablamos de la planta, aquí sí que tenemos líneas específicas, para diversos cultivos en las cuales motivamos genes que están vinculados a la planta de productivos. Esto significa, en consecuencia, que la planta es más productiva. Y lo que hacemos directamente es que en cada función fisiológica diaria, la planta la realice de modo completo, formando los órganos de manera completa, aunque me reitero, y es una planta que cuando morfológicamente ha configurado todas sus partes completas, está teniendo mucho más potencial productivo y teniendo mucha más capacidad de ser viable, en el sentido de darnos más producción, de darnos más calidad, y ante todo, en momentos críticos, es una planta mucho más robusta para poder llevar todo adelante. Qué maravilla. O sea, por lo que estoy viendo, las categorías de productos, entonces las clasificas en biotecnología de control, de fertilización, de precisión, correctores, o sea, un poco esa es la forma de estructurar, ¿no?, todos tus productos. Oye, ¿y cómo se trabaja contigo? O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar en más de una ocasión contigo, incluso me has traído a estudio productos que allí mismo traías del campo, porque tú vas, ¿verdad?, a la explotación, a la tierra, tú vas a ver el problema en persona. Sí, yo como la parte que me apasiona, que es la asistencia técnica de cultivos, y en esta parte es donde me suelo decir a mí mismo que más rentable soy, porque a la gente que asesoro procuro que le vayan muy bien las cosas, que tenga muchísima producción y muchísima calidad, y ante todo, que el cultivo sea de nota de 10, si puede ser. Quien quiera contactar con nosotros, tenemos una página web en la cual puede entrar, contactar directamente, y después tenemos una red de magníficos colaboradores y distribuidores en todas las zonas productivas, que todos ellos tienen su equipo técnico para dar asistencia técnica y poder recomendar los productos de la mejor forma, visitando los cultivos, para que el agricultor que invierte en nosotros, como retorno, tenga el resultado mejor posible según las circunstancias y la coyuntura. Bueno, Vicente, ¿tú eres especialista en alguno en particular? Bueno, mis cultivos de especificidad principalmente son los cítricos, estoy criado entre ellos, y el cultivo arroz, que son los dos cultivos que en verano más trabajos. Y en invierno lo dedico realmente a los cultivos bajo abrigo en la zona de invernaderos, donde allí tocamos mucho, pues desde pepino, calabacín, delenjena, tomate, pimiento, son los cinco cultivos que más tocamos, melón, sandía, de salida de invierno, son los cultivos que más tocamos. No significa que también trabajamos mucho el frutal de hueso, el caqui, el aguacate, otro tipo de cultivos. Pero mis especialidades agronómicas son esas. Para otros cultivos tenemos otros técnicos en la compañía que se dedican a ellos. O sea, que no es que no sea tienda, sino que tú personalmente más especializado en eso, pero Edipro Biotecnología ofrece a todos los cultivos, cobertura, asesoramiento en todo. Oye, Vicente, muchísimas gracias. Quería que el mundo entero os conociera porque sé, por referencia, directa, cómo es tu trabajo, la ética que aplicas en tu trato, la cercanía con la gente que cuando tienen problemas te llaman, y hay veces que te llaman por teléfono desesperados y tú les das esa solución, que es lo que merecen y desean, ¿no? Dignificando también es el de su profesión. Gracias, Vicente. ¿Cómo se nota esa séptima generación de agricultores? Sí, sí, y entre todos nosotros tenemos una premisa muy grande, que es nuestra responsabilidad social de hacer las cosas bien para los demás, cuidando el medio ambiente, jamás contaminando nuestros productos, la mayor parte de ellos están registrados en la agricultura ecológica, y ante todo, antes de ayer me decía un técnico, es una cosa muy simpática, cuando me diste mi finca y me preguntaste qué nota le ponía a los árboles, al cultivo, a la finca, a 120 hectáreas, no podía poner más de un 6 de nota. Y tú me dijiste que con esa nota, ¿dónde podía llegar la producción? Sí. Hay producciones de mala calidad y pocos kilos. Si ahora ya estoy en medias de nota de 8, 8 y medio, ha mejorado muchísimo el nivel de calidad de los árboles, y ahora empiezo a ver un perfil de cosecha que yo en un nido soñaba, en cuanto a cantidad de fruta y en cuanto a calidad de fruta. Cuando hay eso, entonces viene la parte del cuadro económico, la agricultura es rentable. Si tengo mucha calidad, si tengo muchos kilos, y si todo esto lo hago respetando a todo conjunto de autodefensas naturales que nos da el medio ambiente, pues es mucho más fácil. Claro que sí. Mucho más fácil y con gente como tú todavía más. Gracias, Vicente. Un beso enorme y ya te conoce toda España. Hablaremos muy pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Feliz verano, por cierto. Gracias. Adiós. Adiós a todos.